Me negué a besar a mi marido en el altar porque él había besado a otras chicas antes que a mí. Solo en la mejilla. Yo amaba a Matt, pero tenía miedo de los gérmenes de sus pervertidas exnovias. Mi salud era muy importante para mí. Así que nuestra noche de bodas no sería la excepción. No puedo esperar a quitarte ese vestido. Yo no estaría tan seguro de eso, cielo. Por supuesto que antes de nuestra primera noche juntos, hice que Matt visitara un urológico para descartar cualquier posible infección. Quería tener los resultados el mismo día de mi boda. Para que fueran lo más precisos posible. Por eso, una hora después de que empezó nuestra fiesta de bodas, tuvimos que ir a la clínica. Matt me suplicó que no dejáramos la fiesta tan pronto. Ni siquiera hemos tenido nuestro primer baile. Si empezamos a bailar, no llegaremos a la clínica. Así que dejamos a los invitados y fuimos a buscar los resultados de sus exámenes. Oye, ¿por qué estás tan nervioso? Dijiste que siempre habías usado protección. No estoy nervioso. Es solo que este día ha sido completamente diferente de lo que esperaba. Pensé que Matt me ocultaba algo. Y mis sospechas solo empeoraron tan pronto como llegamos a la clínica. Lo siento, pero esta es una conversación privada. Temía que Matt sobornara al médico para ocultarme un montón de enfermedades venerias. Así que intenté escuchar a escondidas su conversación. Me sentí muy avergonzada mientras lo hacía. Cariño, ¿te encuentras bien? Sí. ¿Y tú? ¡Dame eso! Los resultados de los exámenes mostraban que Matt estaba completamente sano. Sin embargo, no le creía ese pedazo de papel. Matt había tenido tres novias antes que yo y era muy probable que al menos una de ellas dejara una marca en su cuerpo. ¿Cuánto le pagó? Le pagaré el doble si me dice la verdad. Por alguna razón, el doctor se indignó con mi propuesta. Le pidió al guardia que me acompañara a la salida e incluso amenazó con demandarme. Asumo toda la responsabilidad de estos resultados. Si cree que son falsos, es problema suyo. Matt estaba de mal humor de camino a casa. Tuve que usar mi encanto femenino. ¿Todavía quieres quitarme este vestido, cielo? Cruzamos el umbral de la casa como felices recién casados. Pero en cuestión de segundos, toda mi felicidad desapareció. Después de todo, Matt no vivía solo. Hola, pequeña. ¿Me echaste de menos? Desde que conocí a Matt, soñé con deshacerme de ese lecho de suciedad y enfermedad. Pero él amaba tanto ese saco de pulgas que incluso como su prometida no me atrevía a decírselo. Sin embargo, ahora que era legalmente su esposa, no aguantaría más a esa criatura peluda. Afortunadamente, ella me dio una razón para empezar una pelea. Matt, prometiste que ella no entraría a nuestra habitación. Lo siento, pero aprendió a abrir la puerta por su cuenta. Mi inteligente Ruby. Me negué rotundamente a meterme en la cama que estaba cubierta de pelos y gérmenes de Ruby. Y le pedí a Matt que considerara un refugio para ella. Quiero que respetes mi necesidad por la limpieza. Así que debes elegir ¿Ruby o yo? Matt se sorprendió por mi ultimátum. ¿Qué? ¿Acaso necesitas pensarlo? ¿Qué falta de respeto a tu mujer? Ni siquiera te acerques a mí hoy. Estás cubierto de sus gérmenes. Pasé mi noche de bodas sola en la terraza, que previamente había limpiado con un antiséptico. Pero ese tiempo me sirvió para pensar en cómo podía deshacerme de mi gran problema peludo. A la mañana siguiente, esperé que Matt se fuera a trabajar. Llevé a Ruby al parque y la até a un árbol para que no corriera detrás de mí. Después llamé a un servicio de limpieza para que eliminara todo rastro del perro. Esa noche, con lágrimas en los ojos, le mentí a Matt y le dije que Ruby se había escapado. Vio a una ardilla y corrió tras ella como una loca. Matt estaba molesto, pero no demasiado. Bueno, alguien la traerá de vuelta. Después de todo, en el collar tiene esta dirección. Él no sabía que yo había tirado su collar a la basura. Cariño, tal vez nuestra primera noche juntos pueda consolarte. Pero Matt ni siquiera me escuchó. En medio de la noche, salió a buscar a su mascota. No volvió a casa en tres días. Y cuando lo hizo, estaba sucio y agotado. Nunca lo había visto tan triste. Sentí tanta lástima por él que por primera vez lo abracé sin hacerle usar desinfectante de manos primero. Cielo, estaba tan preocupada. Esa noche me contó que hace unos años, Ruby lo salvó de la depresión tras la muerte de su madre. Era su perro. Por eso ella significa tanto para mí. Tenía que solucionar lo que había hecho. Después de que Matt, que llevaba varias noches sin dormir, esperé a que se durmiera. Y fui al parque donde dejé a Ruby. Por desgracia, ya no estaba allí. Desesperada, empecé a buscar a Ruby por toda la ciudad, hasta en los callejones sucios. Incluso fui a lugares que yo solía evitar. De repente, dejé de preocuparme por los gérmenes y la limpieza. Estaba más preocupada por el dolor de mi esposo. Por suerte, un vagabundo vio que llevaron a Ruby a un refugio. De inmediato, corrí hacia el refugio, pero el dueño se negó a devolvérmela. ¿Qué? ¿La dejaste atada a un árbol? Escucha, solía tener misofobia. Ya sabes, miedo a los gérmenes, pero eso ya es cosa del pasado. Incluso, ahora puedo acariciarla. Por alguna razón, el dueño del refugio no me creyó. Sin embargo, accedió a devolverme a Ruby con una condición. Tuve que pasar varias horas limpiando jaulas sucias y bañando animales. Sin embargo, me sentía feliz haciéndolo, porque solo pensaba en la cara de felicidad de Matt cuando viera a Ruby. cariño, la encontraste. ¿Y la estás acariciando? Sí. Me di cuenta de que si te amo, tengo que tratar a los que amas con el mismo respeto. Quiero besarte tanto ahora mismo. No. Lo siento, pero yo te besaré primero. Mi obsesión por los gérmenes casi termina con mi familia. Pero una vez más, Ruby salvó el día. Esta vez, no solo salvó a Matt, sino también a mí y a nuestra hermosa familia.